A ver, hablemos ahora de la gestora, sí, estamos en contacto con el responsable de beneficios y prestaciones, el licenciado Javier Molina, a quien quiero saludar a esta hora. Un placer, muy buenos días, bienvenido. Un gusto, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, queremos saber en más detalles sobre el trabajo que va a realizar la gestora. ¿Qué va a pasar en el mes de mayo? Para que toda la población lo entienda, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada tenemos tres fechas muy importantes que ya se vienen. La primera fecha, sin duda alguna, es el 2 de mayo. A partir de este 2 de mayo como tal, todos los empleadores y todos los asegurados que antes efectuaban sus pagos de contribuciones a la CGP, lo van a poder realizar ya de la gestora pública de la seguridad social de largo plazo. Es muy importante esto porque ya implica la recaudación total del sistema integral de pensiones dentro del marco de las disposiciones normativas establecidas. Esto nos va a permitir ya el inicio total de la recaudación en este sistema. La segunda fecha importante es el 15 de mayo. A partir del 15 de mayo como tal, todos los trámites que antes se presentaban en la CGP, ahora se van a poder presentar en la gestora pública como tal. Esto implica los trámites de jubilación y todos aquellos trámites que antes se realizaban en estas entidades. Y la tercera fecha importante es el 1 de junio. Este 1 de junio como tal, la gestora va a poner a disposición ya la primera planilla de jubilación que la va a elaborar la propia gestora. Este es un hito muy importante porque a partir de esta fecha como tal, va a desaparecer la comisión del 1.31% que antes pagaban todos los jubilados a las CGP. Este es un beneficio directo para cada uno de los jubilados a partir de esta planilla del 1 de junio. ¿Cuántos asegurados han registrado hasta la fecha, por favor? Tenemos más de 50 mil registros como tal, de los cuales casi 35 mil son asegurados y más de 14 mil empleadores. Este último dato es muy importante, particularmente pensando en la fecha del 2 de mayo. Instamos a los empleadores que a la fecha no se hubieran registrado a la gestora, se apersonen o sean partícipes de la página gestora.gov y puedan iniciar su trámite de registro como empleadores. Ahí van a poder acceder a lo que viene a ser su usuario, su contraseña y a través de nuestra oficina virtual efectuar el pago de estas contribuciones a la seguridad social de largo plazo. Ya desde septiembre que venimos trabajando, tenemos estos 14 mil empleadores que ya son parte como tal de la seguridad social de largo plazo con la gestora. Y a aquellos que no lo hubieran hecho todavía, por favor les solicitamos que justamente puedan hacer este trámite para que ya sean parte de este mismo sistema. ¿Y en este tiempo cuánto han recaudado? Tenemos una recaudación de ya más de 40 millones de bolivianos, lo que justamente permite tener un impacto de lo que viene a ser desde septiembre a la fecha, el alcance que tenemos y la confianza que también están prestando entre nosotros estos nuevos asegurados. ¿Y cuánto han gastado? Es que en realidad en este momento de los 40 millones no hemos gastado ningún monto porque estas personas recién van a empezar a hacer su jubilación. Y es un aspecto muy importante como tal. Estos 40 millones empiezan a ser parte de las cuentas personales previsionales de las personas que al momento que inician su jubilación recién van a empezar a generar lo que vienen a ser estos pagos de jubilación. Lo importante como tal es que este monto, y este es un aspecto muy importante informado a la población, no entra a lo que viene a ser el presupuesto de la gestora. Es un monto que está destinado a un patrimonio autónomo, a los fondos de pensiones, y empiezan a generar un pago como tal en el momento que las personas accedan a un beneficio, a una prestación. De estos 40 millones todavía no han salido justamente estos montos porque las personas están empezando a ahorrar para su jubilación. Y eso es algo muy, muy importante como tal. Es importante mencionarlo, aclararlo más que todo, licenciado, pero de este presupuesto que ustedes reciben como gestora, y para que sea y quede clarito, ¿quién paga los sueldos, por ejemplo, de los funcionarios de la gestora? Primero que nada, los sueldos como tal surgen de las comisiones que está generando la gestora, y no desde ahora, sino viene operando ya desde el 2017 con el pago de la renta de dignidad como tal. Muchos siempre nos han dicho que todo lo que vienen a ser los gastos y demás que se generan, recién van a comenzar cuando empiece la gestora en el régimen contributivo y contributivo. Y en realidad la gestora ya viene operando desde el 2017. Al venir operando ya desde hace más de cinco años con el pago de la renta de dignidad, ha generado justamente estos beneficios a través de este pago, de esta operativa que viene generando. Y los dos últimos años ya hemos generado utilidades al respecto, lo cual justamente demuestra que este cambio que ha habido dentro de lo que viene a ser la administración, la operativa de la gestora ha permitido generar recursos favorables para la gestión. Bien, licenciado, ahora, si bien ustedes están recibiendo a las personas, a los asegurados, pero también eso conlleva las responsabilidades, por ejemplo, de los procesos y deudas pendientes que hay, ¿no? ¿Cómo van a trabajar en ese sentido? Por ejemplo, a trabajadores que no tienen en este momento sus ahorros porque los empleadores no han hecho los depósitos correspondientes. Existen dos etapas justamente para esto. La primera etapa es aquella en que las FPs deben efectuar el seguimiento, prosecución, todos los procesos judiciales que tienen a la fecha. Estos procesos judiciales se dividen en dos. Aquellos que son los procesos ejecutivos, que son de larga data, y aquellos procesos coactivos como tal que se han presentado durante las últimas gestiones, desde la ley 065 como tal. Estos procesos son responsabilidad de las FPs y únicamente los últimos, los procesos coactivos, van a pasar a lo que viene a ser la gestora previa a una fiscalización y una revisión de cada uno de ellos. Aquellos procesos como tal que estén llevados sin observaciones, hayan procesado correctamente las FPs, eso os dará justamente continuidad lo que viene a ser la gestora. Aquellos procesos que presentarán alguna observación y que deban ser regularizados, la normativa prevé que justamente las FPs deben regularizar y traspasar toda la información de forma completa y correcta. Es decir, no es que el 2 de mayo, acá está todo, listo, gracias, y se van. No, operativamente como tal, ellos deben continuar, regularizar aquellos casos que presenten observación y poder trabajar justamente en esta línea. No es un tema de, si bien hacia afuera van a dejar de atender al público como tal, hay un proceso por detrás. Y el proceso más importante por detrás no solamente conlleva el tema de los procesos judiciales, sino es completar los datos de inmigración. No nos olvidemos que ahí hay las personas que hasta el último día que estén operando, hasta este 28 de abril, por ejemplo, van a seguir pagando las contribuciones en las FPs. Esta data se actualiza de forma diaria y esta data la tienen que seguir procesando las FPs hasta que concluyan todas las actividades de forma de back office, es decir, corresponde a decirle. Ahora, dentro de estos procesos que usted señala, los que están bien encaminados, los que han sido llevados adelante correctamente, ¿la gestora dará celeridad para que se resuelvan? Porque hay gente que viene esperando años. Sí, nos corresponde a nosotros poder justamente dar continuidad a estos procesos y que podamos justamente buscar esta facilidad. No nos olvidemos que en general en este momento hay empleadores que hasta reciben, que al no pagar, generan mora tanto en un FP como en la otra. Y lo que pasa al momento de que se llega al proceso judicial como tal, está presentando un empleador hasta dos procesos o tres o cuatro o más procesos judiciales que se presentan. Lo que justamente una ventaja que va a haber al poderse unificar esto es de que va a haber un proceso judicial porque solo se genera una mora a la seguridad social de largo plazo. Esto es justamente algo también que es beneficioso como tal hasta para los procesos judiciales que se van a poder generar. No nos olvidemos que el fin último, ¿cuál es? El fin último es poder recuperar los aportes que son de los asegurados. Y ahí también se les informa a los asegurados que puedan realizar justamente un seguimiento de los aportes. ¿Y cómo lo pueden hacer? Porque muchos dicen, yo no sé si tendré mi aporte en mora, habrá pagado por mí, y se les generan ciertas dudas. Hay una sugerencia y una recomendación a los asegurados es que puedan verificar sus aportes, cada uno de los aportes que tienen mensualmente, a través de su estado de cuenta, de su extracto previsional, de su estado de ahorro previsional, que es gratuito en este momento y que va a continuar siendo gratuito. Ahí tienen un detalle mes a mes de todos los aportes que tienen y un detalle mes a mes del monto que pagó el empleador por cada uno de ellos. Esto les va a permitir a ellos verificar que los aportes estén ahí, estén en su cuenta y contar justamente con esta certeza, no solamente para ver si el empleador pagó, sino también al momento del cambio de las AFPs a la gestora. Poder verificar que todos los aportes que efectuaran en algún momento las AFP también van a llegar a la gestora de forma segura y confiante. Muy bien, licenciado Molina, gracias por este contacto y haber conversado con el día a tu día. A ustedes, Arsia, muchas gracias por el espacio y prestos para cualquier nueva consulta. Gracias, igualmente hemos conversado con Javier Molina, responsable de beneficios y prestaciones de la gestora. Estamos a días prácticamente, ya ha iniciado sus operaciones en el país hace bastante tiempo, pero vamos a ver el trabajo que se va a efectuar a partir del 2 de mayo, así que atención con ello. ¡Gracias!